Allí vimos lo que era un mol, vimos que un mol en si no tiene entidad, es como una docena, tiene que ser un mol de algo Pero igual que una docena es doce, un mol es una cantidad impresionante de lo que sea Dijimos que los átomos pesan muy poco ¿Vale? De hecho un mol de átomos de hidrógeno, o mejor puesto, un mol de hidrógeno pesa solo un gramo ¿Eso qué quiere decir? Que si yo cojo 6,022 por diálogo 23 átomos de hidrógeno, yo voy a tener solo un gramo de hidrógeno Un gramo, y mirad si hay moléculas Dijimos también que un mol de una sustancia era el peso molecular en gramos De modo que si yo tenía un mol de, vamos a comparar primero los átomos, el oxígeno cuánto pesa Un mol de oxígeno pesa 16 gramos Y dijimos que lo que pasaba era que, como los átomos de oxígeno eran más grandes que los átomos de hidrógeno Pesaban más Entonces si yo cojo un montonazo impresionante de átomos de oxígeno Van a pesar más que la cantidad, la misma cantidad de átomos de hidrógeno Los átomos de hidrógeno serían como los huevos de codornil Y los átomos de oxígeno serían como los huevos de avestru Claro, como son más grandes, dices dame una docena de huevos de codornil, eso no pesa nada ¿Qué sabe en esto? Dame una docena de huevos de avestru, uno te lo puede llevar a tu casa Pues la diferencia no está en la cantidad Sino en el tamaño Es la misma cantidad, un mol es la misma cantidad de los dos Pero como el hidrógeno pesa menos que el oxígeno Pues el oxígeno pesa más un mol Ahora, a la hora Cuando arribo a casa Me tomo Espreso Un mol era el peso de molécula en gramos Y con eso empezamos a hacer cuenta Porque yo con eso sé Que por ejemplo, un mol de agua ¿Cuántos gramos serían? El hidrógeno pesa uno, el oxígeno pesa dieciséis Más dieciséis 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 gramos ¿Vale? Un mol de agua son dieciséis gramos Y yo me puse a hacer cuenta Pero claro, yo no sé si tú Te van a dejar usar factores de conversión o reglas de tres ¿Y el examen? Sí No el examen, sino Claro, como tú no sabes Yo te tengo que enseñar las dos cosas ¿Vale? ¿Y cada cosa vale lo más? No, es lo mismo Pero los químicos Como todos Cada uno tiene sus modas No les gustan las reglas de tres Cuando yo estudié esto Todo el mundo usaba reglas de tres Pero los químicos dijeron No nos gustan las reglas de tres Vamos a usar otra cosa más bonita Que se llaman factores de conversión Y todo el mundo usa factores de conversión Y no hay profes de química Que no te digan No, tienen que hacer factores de conversión Entonces previendo ver Que te lo corrija A ser un yihadista De los factores de conversión Yo te voy a explicar Los factores de conversión Y porque te va a venir bien Para muchos problemas Problemas que hay que hacerlo En medio folio Con reglas de tres Con un factor de conversión Se te queda en una línea Entonces En ese sentido Es mucho más práctico Entonces Vamos a empezar por una cosa fácil ¿Vale? Lo mismo de ayer Vamos al Mercadona Y queremos Un litro de agua ¿Vale? Vamos a obviar Bueno, sabemos que un litro Pesa un kilo ¿Vale? Entonces yo quiero Una botella De mil gramos de agua Pero yo Me levanto ese día Con ganada por culo Y se la pido en mole ¿Cómo se la pediría? Para dar por culo Lo máximo posible A la gente en Mercadona Así no vale No vale O hace una regla de tres Diciendo que Como un mol De agua Son dieciocho gramos Entonces mil gramos De agua Serán equis Que tú tienes Toda la razón del mundo Que sí Que es mil partido de dieciocho Pero que a ellos no les gusta Y además Es que le tienes que poner Las unidades O sea Mil gramos Partido de dieciocho gramos Por un mol De agua Y te da 55,56 55,56 Moles de agua O Con la regla de tres O Ahora viene lo bonito Ya estamos Que no Cuando lo hagas Y te guste Verá que es más fácil Y dirá Tenías razón tú Es más fácil Yo tengo mil gramos De agua Vale Y yo quiero pasar Los gramos A moles Entonces como yo sé Que un mol De agua Son dieciocho gramos Yo digo Pongo aquí Dieciocho gramos De agua Y aquí Un mol Te voy a quitar El agua Para que te resulte Más fácil Vale Yo digo Tengo mil gramos De agua Y yo sé Que dieciocho gramos Es un mol De agua Todo de agua Si yo hago esta cuenta Me queda mil por uno Partido de dieciocho Vale Pero hay que hacerlo así Y además Tienes que ver Que las unidades Que quedan Son moles Vale Mil partido de dieciocho Lo mismo Mole de agua ¿Qué? No, vamos a ver Ahí es muy fácil Porque es una Espérate 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 Ahora te voy a poner De mole a gramo De gramo a mole